Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Los condes de Wessex, Edward y Sophie se burlan, jajajajaja, jojojojojo, gori gori gori, se burlan pues de Oprah Winfrey Así es mis estrellas, el príncipe Edward y su esposa la condesa de Wessex se rieron por la controvertida entrevista de Oprah de Harry y Meghan ya que insistieron en que la realeza sigue siendo una familia pase lo que pase Hablando en su primera gran entrevista juntos desde que se casaron en 1999, la pareja real preguntó en son de broma ¿Opra quién? y ¿qué entrevista? cuando se les preguntó si vieron la entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey También reflexionaron acerca del príncipe Felipe a poco más de un mes desde su funeral y el príncipe Eduardo describió como las restricciones del coronavirus crearon una ceremonia extremadamente extraña y el momento particularmente conmovedor cuando todo se detuvo En los primeros comentarios públicos de los Wessex desde ese día trascendental, Sophie explicó Seguimos siendo una familia pase lo que pase, siempre lo seremos La condesa de Wessex también admitió haber tenido una larga charla con Harry después del funeral del duque de Edimburgo en abril Los comentarios de la pareja siguen después de las tensiones que han seguido entre la familia real con Harry después de la entrevista del duque y la duquesa de Sussex con Oprah Winfrey Y a pesar de ser un año tumultuoso para los miembros de la realeza, la condesa de Wessex insistió en que los miembros de la familia real siguen siendo una familia pase lo que pase Sophie y su esposo, el conde de Wessex, quienes se casaron en el castillo de Windsor hace 22 años Dijeron que se sentían halagados de asumir un papel más destacado en una monarquía adelgazada desde que Harry y Meghan se mudaron a California En una entrevista con The Telegraph Magazine, Sophie dijo que tuvo una larga charla con Harry después del funeral del duque de Edimburgo en abril Era la primera vez que Harry estaba en el Reino Unido desde que dejó el cargo de miembro de la realeza trabajadora para una nueva vida de libertad personal y financiera en Estados Unidos con Meghan y su hijo Archie Su viaje en honor a Philip, a su abuelo, también se produjo pocas semanas después de la explosiva entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey En la que acusaron a la familia real de racismo y a la institución de no apoyar a la duquesa suicida Hablando sobre el funeral del duque de Edimburgo en abril, el príncipe Eduardo, de 57 años, dijo Fue extraordinariamente extraño entrar en la capilla de San Jorge y encontrar la nave completamente vacía Siempre es difícil con este tipo de cosas porque estás en el medio, por lo que no tienes idea de cómo se ve necesariamente desde el exterior Se volvió realmente conmovedor estar allí porque de repente se volvió muy íntimo La pareja destacó particularmente el momento en que los soldados en el cuadrángulo del castillo de Windsor Inclinaron la cabeza y colocaron atrás sus rifles antes de que llegara el coche fúnebre Land Rover personalizado Todo se quedó quieto, un verdadero momento de, oh Dios mío, dijo Sophie Agregó que ella también se vio afectada por la poderosa imagen de la afligida reina Sentada, aislada en la capilla debido a las restricciones Ver a su majestad por su cuenta fue muy conmovedor, dijo La pareja agregó que fue solo al ver la ceremonia en la televisión que se dieron cuenta De cuántas otras familias que han tenido que enterrar a sus seres queridos en circunstancias similares durante el último año Habrían sentido una conexión con la aflicción de los royals Realmente lo sentí por mis amigos y familiares Así como por las personas de las organizaciones del duque Que estaban devastadas por no poder presentar sus respetos, dijo Sophie Pero habría sido lo mismo para todas las demás familias en cualquier otro lugar Entre los dos, los Wessex, se combinan para llevar a cabo más de 500 compromisos reales cada año Y se han intensificado desde la salida de Harry y Meghan y del príncipe Andrés Reflexionando sobre su papel más prominente en la monarquía, Sophie dijo Hemos caminado con dificultad haciendo lo que estamos haciendo Con suerte haciéndolo bien Y luego de repente hay una pequeña pausa y las cosas han cambiado un poco Naturalmente los medios están buscando gente para llenar el vacío Ella agregó, si la gente quiere prestar más atención a lo que estamos haciendo, entonces genial Dijo que sus hijos Lady Louise Windsor y James, el visconde de Severn Siguen esperando ver llegar al abuelo en su Land Rover verde Ya que la pareja se comprometió a continuar el trabajo de Philip a través del premio Duque de Edimburgo La pareja dijo que la reina se había mantenido ocupada desde la muerte de su esposo Y Edward explicó, el trabajo no es algo de lo que puedas alejarte Simplemente continúa sin descanso Bueno y ahora cambiamos de tema, hablemos de las canitas de las canas Así es, las que describe el tango como aquellas nieves del tiempo que blanquean tu cien Y es que los expertos han elogiado a la reina Leticia de España como creadora de tendencias E identificable, después de que la Royal se convirtiera en la última mujer de alto perfil En aceptar con cariño su cabellito gris natural durante la pandemia La madre de dos niñas de 48 añitos de edad ha estado mostrando sus mechones de sal y pimienta En compromisos recientes, con mechones grises visibles en su cabello oscuro Estilistas le dijeron al medio inglés female que la ex periodista estaba abrazando su auténtica belleza natural Al dejar que sus canas se mostraran Y el famoso estilista Tom Smith dijo El encierro, la cuarentena ha ayudado a la reina Leticia a acostumbrarse a sus tonos naturales Y se siente empoderadota y segura Antes de que ocurriera la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020 La ex periodista y reina consorte era conocida por sus brillantes mechones oscuros La Royal no tuvo miedo de probar diferentes tonos durante su tiempo en la familia real Desde lucir reflejos suaves de caramelo en 2012 hasta tonos marrones profundos en 2018 Pero a principios de esta semana, mientras asistía a un memorial a las víctimas del terrorismo en Madrid Leticia mostró el gris de su cabello Los estilistas sugirieron que Leticia ha estado adoptando su color natural en medio de la crisis del COVID-19 Tom dijo, la gente ya no tiene miedo de lucir sus canas Y la pandemia les ha ayudado a abrazar sus raíces como nunca antes La reina Leticia de España ha optado por no teñir sus raíces Mientras abraza su auténtica belleza natural Durante años la gente ha mantenido su cabello con regularidad Y durante años no sabía que acechaba debajo del tinte para el cabello Y continuó diciendo, la reina Leticia se ve más joven y radiante con el brillo del gris La reina Leticia está haciendo una declaración audaz al mostrar sus raíces grises en público Mientras los medios de comunicación del mundo la critican El cambio en los estándares de belleza significa que las canas ya no son un tabú Las canas se han convertido en parte de la identidad de una persona Y añadió, si la reina Leticia quisiera teñirse el cabello Tiene a la mano la mejor selección de los expertos en cabello más talentosos del mundo si así lo desea Sus atuendos son inteligentes y elegantes Y se puede ver que se enorgullece de su apariencia Por lo tanto, lucir canas es una opción Mientras tanto, el estilista James Johnston reveló Creo que el encierro, la cuarentena, nos ha animado a todos, hombres y mujeres A aceptarnos como seres naturales El rebrote del gris multitonal es impresionante a su manera No solo refleja una sociedad moderna en la que no nos importa y somos quienes somos Sino que también marca la tendencia de usar el cabello con tonos sal y pimienta O cookies and cream como dicen los mamones Mostrando el gris natural de una manera genial Y continuó diciendo, mucha gente paga mucho dinero en los salones de belleza Para tener el cabello gris Si puedes obtenerlo de forma natural y estás completamente seguro de usarlo Digo que te deshagas del tinte Deshazte del mantenimiento regular de 5 semanas para el rebrote Y mejor acepta tus raíces Bueno y ahora cambiemos de tema Hablemos de Charlene, la princesa de Mónaco Así es, precisamente hablamos de ella el día de ayer en este canal Y mencionamos como luce su cabello corto Mientras apapachaba rinocerontes allá en África Rinocerontes a los que les cortaban sus cuarenitos para evitar que los mataran ambiciosos cazadores Y es que ahora la princesa Charlene ha recurrido a Instagram para mostrar su espectacular nuevo peinado Y desearle a su sobrina Aiva un feliz quinto cumpleaños La Royal aparece con sus gemelos de 6 años y su esposo Albert Mientras la familia se reunía en torno a un pastel de cumpleaños con el hermano de Charlene Sean Wistock de 37 años, su esposa Chantel de 34, su hijo mayor Reagan de 7 años y la cumpleañera Charlene en Instagram acompañó la fotografía con una nota que decía Feliz quinto cumpleaños, Aiva, con amor, tía Charlene No se sabe si esta fotografía fue tomada en Sudáfrica o si Charlene está de regreso en Mónaco La esposa del príncipe Alberto mostró el peinado de corte francés Con una parte más larga en la parte superior de la cabeza y la parte de atrás Y los costados dramáticamente afeitados en instantáneas compartidas en la página de Instagram De su organización benéfica a principios de esta semana Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día